que rico ñoquis y justo nos vamos al asado está haciendo ñoquis, que rico esto está filmando, después me va a contar la Aymara que la Lera estaba haciendo ñoquis lo vas a ver lo vas a ver la Aymara y en NASA me van a contar que la Lera estaba haciendo ñoquis cuando vean este video a la Aymara le gusta hacer cositas a la cocina si, ella me ayudó a cocinar allá en Caleta quería ayudar a cocinar siempre ella me ayudó a hacer ñoquis al último, viste que yo le hacía postrecito a los chicos al último lo quería hacer ella ya había aprendido si, había aprendido yo le he hecho la leche yo le he hecho el postre yo sabía todo sabía todo así que cuando yo me ponía a hacer el postre ella quería hacerlo ella y la dejaba y lo hacía bien se ponía a revolver así le enseñaba yo es una pítera es una pítera no, 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 no no, no, no